Hablamos con el señor Juan Ramírez, que es el director comercial de esta empresa, que está moviendo al fondo, Marralanti, y hoy con barco y todo, o sea que llega el barco a Marbella y ha descargado aquí en La Pesquera, en uno de los restaurantes de Don Ramón Mesa, y que ha descargado en una mesa sus productos estrella, que hemos catado fantásticamente, y que me imagino que estará encantado de estar aquí en Marbella, como estoy yo también, de probar tus productos una vez más, porque es la segunda vez que nos vemos, nos hemos visto en Sevilla, nos hemos conocido allí, y bueno, me ha alegrado mucho de tu llamada, que estamos encantados contigo. Pues sí, Elena, ante todo agradeceros a ustedes y a Ramón, nos ha dado la oportunidad de presentar nuestro producto aquí en La Pesquera, que es un sitio emblemático aquí en Marbella, y pues hemos hecho una cata aquí de nuestros productos y demás, y la verdad es que muy bien, que estamos muy contentos, y siempre pues estáis invitados, como ya os he dicho, a visitar nuestra fábrica, y la verdad que la experiencia, hemos conocido aquí una gente, bueno, unos amigos ya, los clientes ya son amigos y demás, y la verdad que estamos muy contentos. Lo importante es que también tus productos lleguen a todos sitios, y que ya estén también en Marbella, porque yo que los he probado y doy fe de ellos, que son exquisitos, excelentes, en cada modalidad, ya sea el mejilló, la caballa, la melba, todos son unos productos, pero realmente buenísimos, y eso lo hemos probado pues así, recién salido de la lata, es una maravilla. Sí, pues estos son productos artesanales, son productos que se hacen, o sea, tienen una elaboración artesanal, porque esto es artesanía, es la melba canutera del puerto de Santa María, de la zona de Barbate, es la caballa del sur, es los mejillones de Galicia, tenemos batea de mejillón en Galicia, y nos lo traemos para acá, aunque se fabriquen en el puerto, pero su denominación son mejillones gallegos, tenemos la sardinilla de aquí, de la zona también de Cádiz y demás, y la verdad que, como bien le he dicho, Ramón Meza nos ha abierto sus puertas, y está muy contento, le han encantado nuestros productos, y estamos locos por colaborar con él, porque él es una institución aquí, y estamos, bueno, me dejo llevar por él, porque yo creo que la trayectoria que él tiene, y yo me pongo a su disposición a lo que haga falta, y yo creo que puede ser un buen abanderado para entrar aquí, para introducirnos aquí en esta zona de Málaga, que tenéis un pescado magnífico, tenéis unos boquerones, unas sardinas, tenéis. Es que estamos también en un sitio muy... Es más, tenemos batea de mejillones nuestras propias en Benalmádena, que también lo estamos, si están aquí al lado, buenísimos también, la verdad que están saliendo excelentes, son mejillones gallegos, que están puestos aquí en las bateas de aquí de Benalmádena, y la verdad que tienen una calidad excelente también. La verdad que la traes las latas aquí para presentarla con el expositor en un cofre, realmente es una joya tus productos. Sí, hemos sacado una gama gourmet, ya te digo, con productos con denominación, o sea, hemos querido separar la caballa de importación, la melba de importación, con los productos nuestros de aquí de Andalucía, y hemos seleccionado esta gama gourmet, que creo que está encajando bastante bien en nuestros clientes y demás, y está gustando mucho. Espero tener... La próxima visita a la fábrica. Es en la fábrica, estáis invitados y tenéis las puertas abiertas. Muchísimas gracias, y ya sabéis que estos productos para encontrarlos, vamos a recordar la página web, ¿no, Juan? Sí, porque hay personas que estén interesados en ello, y ya, desde ya, mira qué pinta que tiene, mira qué pinta, y lo que hemos visto en la mesa, y lo que hemos comido, buenísimo. Sí, pues la página web es www.maratlantis.es. Y muchas gracias, Elena. Gracias, y que me ha encantado, me vengas a Marbella también a visitar. Un beso. Gracias. Un beso con tu casa. Gracias.